El niño que sorprende a su padre totalmente desnudo en la habitación, en pelotishi, en cuero, con el cable suelto. Y dice, ¡ay papá! ¡Ay papá! ¡Eso qué es! ¡Largo y grande! Y dice el padre, ¡hijo! Esto... esto son unas llaves. Y abre la cerradura que tiene tu mamá. Y le dice el niño, ¡ah! Pues el vecino tiene una copia. El cura que está dando el sermón en misa. Y dice, hijos míos, aquí os traigo una bonita y gráfica reflexión sobre los pecados que cometemos en nuestra vida debido a nuestros vicios y adicciones. Aquí tengo tres tarros grandes y en cada tarro hay una lombriz. En el primer tarro hay alcohol y la lombriz está muerta. En el segundo tarro hay humo de tabaco y la lombriz está completamente muerta. Y en el tercer tarro hay solamente agua y la lombriz está completamente viva. ¿Qué conclusión sacáis de esta reflexión? Y dice uno que estaba allí sentado, pues que mientras que bebamos y fumemos no tenemos lombrices. Está el maestro en clase de quinto de primaria y dice, bueno, quiero que alguien me diga cuál es el animal que pone los huevos más grandes. Y dice uno, mmm... ¡la gallina! Dice, no, hombre, no. ¿Cómo va a ser la gallina, chiquillo? No, no, no. Dice otro, ¿la oca? Dice, no, la oca no. Dice otro, ¿el pato? Dice que no. Dice, a ver tú, Manolito, ¿cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Dice, y dice Manolito, mmm... ¡la avispa! Dice, vamos a ver, ¿cómo un animal tan pequeño, tan insignificante va a ser el animal que pone los huevos más grandes, chiquillo? El animal que pone los huevos más grandes es el avestruz. Y dice Manolito, sí, el avestruz, ¿no? Deja que te pique una avispa en un huevo, verá cómo te lo pones. Era el primer día de la rebaja en unos grandes almacenes. Y en la puerta estaban esperando por lo menos 2.000 personas. Había gente que había pasado toda la noche esperando. Y en un momento dado, un señor bajito, mediana edad, pantalón caqui, empieza a abrirse hueco entre la multitud. Cuando se topa con un tipo grande, lo agarra y lo tira al suelo. Dice, que yo, que yo llevo aquí esperando toda la noche, no te vayas a colar. Ah, el hombre se limpia el polvo, se pone en pie y emprende la marcha. Se topa con otro, lo agarra y lo tira al suelo. El hombre se pone el pie, se limpia y emprende la marcha. Y le dice uno, que yo, ¿tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿No ve que estas gente te van a hacer daño? Y dice el hombre, ya, ya lo sé. Pero es que yo soy el que tiene que abrir la puerta. ¡Ey! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, y espero que os haya gustado estos chistes y que tengáis a bien compartir el contenido entre vuestros amigos, familiares y ha llegado. Que le deis a me gusta a mi página, suscribirte a mi canal, darle a me gusta a mi contenido, dejar comentarios y todas esas cosas que me ayudan muchísimo a seguir creando y creciendo.